La Escuela Cacique Toné se encuentra al costado norte de la Casa de la Cultura. Su construcción fue aprobada por el Consejo Municipal en 1941. Estuvo a cargo de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia, quien elaboró los planos con sus ingenieros. Fue inaugurada en 1948 con los niños que venían de la Escuela Modelo. En 1950 y a raíz de la vida mala, fue utilizada como Cuartel General de las Fuerzas Armadas y se dice que allí fueron torturadas, asesinadas y hasta enterradas varias personas, por lo que han surgido leyendas acerca de algunas apariciones. En el 2016 se entregó remodelada esta sede después de que presentara algunas fallas en su infraestructura. Ahora, aunque con varios cambios, sigue siendo un lugar para el aprendizaje y esparcimiento de los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!